En Colombia no se pueden certificar las intoxicaciones o muertes por glifosato. Esa es la conclusión tras el fallecimiento de dos niños de la comunidad indígena Yutpa en la serranía del Parijá. Por la presunta ingestión de este químico, el Instituto de Medicina Legal reconoció que no cuenta con los medios para comprobar el hecho. Estamos hablando que es un predio ubicado en la vereda del 11, un predio del 11 de la cuenca del río Casacará del municipio de Agustín Codazzi. Los niños fallecieron el 14 de diciembre del año pasado y como reacción de los hechos, los indígenas en intensa ira y dolor quemaron la finca. Lo preocupante es que algunos medios de comunicaciones siempre hablaron de la quema de las fincas, pero nunca hablaron del envenenamiento de los niños. Luisa Fernanda tenía seis años y Reinaldo tenía tres años. La información que dan los papitos de esos niños es que la persona que estaba cuidando ese predio, esa finca, les entregó una bebida y que una vez ellos ingerieron esas bebidas, empezaron a botar babasas por la boca, se enfermaron y en el mismo predio, en el mismo sitio, los niños murieron. Lo primero que hay que decir es que los niños fueron envenenados con un herbicida que se llama glifosato. Esa fue la postura del pueblo Yupa en la reunión que se sostuvo con la directora nacional de medicina legal, un día antes de iniciar el Festival Vallenato, cuando se entregaron los cadáveres y la reunión se hizo en la Defensoría del Pueblo. Estos dos niños, medicina legal se los llevó para la ciudad de Bogotá, los tuvo 45 días, regresaron los cadáveres de los niños con las muestras. La gran noticia que hay, no solamente que involucra a estos dos niños envenenados por el herbicida y glifosato, es que medicina legal certifica, porque no certificó, que nunca ha tenido ni que tiene las técnicas para determinar en Colombia si una persona es intoxicada o fallece por glifosato. Ellos no pudieron determinar si los niños fallecidos fueron o no fueron por glifosato. Eso a nosotros, como Defensor de Derechos Humanos, como miembros del pueblo indígena Yupa, nos preocupa sobremanera que en una discusión tan importante que hay en el país sobre la utilización del herbicida para aspersión, el Estado colombiano, a través de su entidad que debe garantizar los dictamen forenses, nunca se hayan preocupado por obtener la técnica donde se estudia las afecciones y muertes de personas por este herbicida. Medicina legal tiene todas las plataformas y la técnica para determinar cualquier tipo de muerte, pero menos en esto. Esto es muy curioso, es muy grave. El caso de los dos niños envenenados por glifosato va a ser interpuesto ante la Comisión Intramaricana de Derechos Humanos, junto con 27 niños muertos que se han presentado desde el 8 de agosto hasta la fecha por temas ambientales, nutricionales y desprotección del Estado. Así las cosas, los indígenas siguen sin comprobar o descartar sus sospechas sobre el envenenamiento de sus niños y le pide a la Fiscalía que asuma la investigación desde Bogotá. Pero, por otra parte, este caso reveló que, en un momento crucial con respecto a mantener o no el uso de glifosato en la fumigación de cultivos ilícitos, el Estado colombiano carece las capacidades técnicas para dictaminar posibles intoxicaciones por este químico.